Mi momento en la Copa Argentina fue en el Marti Arena vs River, al tener la posibilidad de entrar y poder abrazar a nuestro emblema, Leo Poncio. Y lo mejor que me pasó fue que ese momento lo hayan usado todo como su momento. Ese es mi momento en la Copa Argentina, cuando todos hicieron eco de mi momento, y fue el momento de todos. Bueno, yo veo el fútbol como una gran familia, el fútbol argentino lo veo como una gran familia, y gracias a Dios la Copa Argentina se encarga como que de esa gran familia se sienten en la misma mesa. Que equipos del ascenso, equipos de las ligas, tengan la posibilidad de cruzarse con equipos del Federal A, de la B Nacional, de Primera B, de la C, de la D, de Primera A. Y que se sienten todos en la misma mesa, que vendría a ser que estemos todos en una misma cancha, en estadios grandes, en estadios chicos, con muchísima gente. Y nada, o sea, para mí la Copa Argentina es todos los jugadores sentados en la misma mesa. Eso es para mí. Y así me lo hizo sentir, así me lo hizo vivir. Y gracias a Dios me dio esa oportunidad, le agradezco. Y de parte de todos los pibes del ascenso, y de las ligas, y de los regionales, y de todos esos chicos que siempre hablamos, que por ahí lo ven como algo tan lejano. Bueno, la Copa Argentina hizo que todo el fútbol, que toda la familia argentina se pueda sentar en la misma mesa, vendría a ser una cancha para todos. Agradezco por eso.